Y la pelota continúa aquí. ¿Cómo que si la pelota continúa, profesor? ¿Y usted no sabía? Y sigue la pelota. Primera vez en la historia, oiga esto, primera vez en la historia, que se ha empatado tanto, óyeme, en primer lugar, todos los equipos, o sea, estamos hablando de que ayer, por ejemplo, oye el panorama. Yo sé que él tenía dos semanas que no tocaba, pero deme un chance, maestro. Mire, usted estaba hablando. El mirador ensayaba, maestro y yo, que es libre. Entonces, que usted me dice, está bien, pero ¿por qué usted va para Santiago si es en San Francisco que lo quiere? No entiendo eso. Lo que pasa es que yo, como he dicho varias veces, recuerde que el equipo de San Francisco, de los gigantes del Cibao, a que le mando un fuerte abrazo a todos allá, yo, cuando ellos surgen, ya mi corazón pertenecía a las águilas. Y luego de, de manera repentina, en el 2010, hacemos un acuerdo donde yo comienzo a trabajar con águilas y en el 2011 hago mi debut como animador del equipo. Entonces, ya no podía... Mi tema es, ¿por qué ustedes se meten en esa dinámica? Usted no puede ser un simple fanático y demás, pero ustedes se meten en una disputa con los equipos y las cosas y alteran todo. Lo que pasa es que realmente esa es la logística de la pelota aquí en la República Dominicana, porque si no sería muy aburrido. Solo disfrutar mis triunfos sería muy aburrido. Tengo que disfrutar la derrota de los demás. Aquí está Giancarlo. Hola, Giancarlo, bienvenido. Bienvenido, feliz año. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Feliz de compartir con todo ese público que sintoniza más Roberto hasta las 3 de la tarde. Ese se disfrutó en diciembre, profesor. Sí. Se fue para Colombia. ¿Tú no supo nada? No, no supo. Yo voy para Colombia. No, solo. Siempre acompañado. ¿Con la persona fue? Sí, con la persona. ¿Y su papá la deja salir así a ella? A la persona, sí. ¿Cuántos años que ella tiene? La persona. La persona. Ay, mi madre, porque va a estar viajando así. Qué barbaridad. A Colombia se fueron. Oye, desde la novia del Atlántico aquí está el querido. Bienvenido, querido. Sí, señor. Debo decir. ¡Querido! Debo decir que están todos los estrellistas. Recuerde que ahorita va el hombre y mujer. Dejé el discurso. El querido merece algo mejor. Sí. Aquí está desde la novia del Atlántico, desde Puerto Plata. A propósito, el presidente de la mañana a Puerto Plata. Será bien recibido por nosotros. Así es. Va a llevar buenas noches. Aquí está Puerto Plata está como moviéndose. El querido. Saludo, saludos, saludos. Saludo. ¡Querido! Sí. Me quedan los otros para ahorita. Miren, señores, debo echar votos de esperanza porque haya un descenso en la cantidad de nieve que nos ha perturbado mucho la vida de nuestros dominicanos y a los neoyorquinos y a los diferentes estados de Estados Unidos. Así que, pero hay descenso en ese tipo de tormenta de nieve que ha afectado mucho la vida cotidiana de su pueblo. Las temperaturas han estado bastante bajas. Sí, sí, sí. Bastante bajas en Estados Unidos. Hasta en Vallenuevo hay un problema. ¡Uy Dios! Aquí en California. Espérate en California que escuché que había nieve y... No, no, no. Complicado, complicado. Caliente. Estados donde no se contempla unas temperaturas tan bajas que han estado teniendo en los últimos... las últimas semanas. Así es que... Yo me uno a eso, querido, tratando de que nuestros hermanos dominicanos que están diseminados en toda la Unión Americana puedan pasar estas temporadas lo mejor posible porque cuando esas temperaturas dicen para abajo, hermano... Eso bajo cero no lo aguanta nadie. No hay abrigo que pueda. Ni guantes. Muchas tritis y muchas enfermedades relacionadas con ese mundo que se van generando a la juventud y a la vejea. Así que... Dios, protégenos. Ahí estaba viendo una información sobre Rusia y una ola polar que debe estar llegando donde se proyectan que habrán de... tendrán temperaturas menos 53. Menos 50. Eso es mucho. Es decir, tradúcame eso, tradúcame eso. Eso bajo cero. Después del cero para abajo, ¿cuánto es eso? 50 para abajo. No, tú estás bajando. Una locura. Una locura. Una locura. Una locura. Dios. Recibo también con mucho agrado en este programa Ñonguito. Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El que no sea mequino que haga una fanfare un poquito más alta. ¡Bienvenido! 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 Tení unos meses que no venía por aquí. Pero ya el profesor me... Siempre es bueno. Siempre es bueno. Me te dio una invitación. Siempre es presente. Aquí estoy de nuevo en mi casa. Más Roberto. Contentísimo. Bien. No, no. Y que venimos con una película ahora donde queremos como que todos participan. Bueno. Bueno, oferta. Siempre es bueno. Siempre es bueno, Ñonguito. Estamos pendientes. Sí, estamos pendientes. Siempre es bueno. Sobre todo. Yo quiero iniciar este conversatorio con ustedes. Ñonguito, voy a empezar con usted. Ñonguito, ¿qué debemos hacer diferente para que el año nuevo sea un año diferente? Fíjate, tú sabes que el país se ha visto matizado por diferentes situaciones. Hay gente que se han empeñado en buscar like en las redes sociales. Buscando like. La gente hace lo imposible. El demonio de los views. El demonio de los views como lo ha determinado el amigo Albert Mena. La gente tiene este año que bajarle un poco al demonio de los views. Eso de hacer show, en programa de radio, en programa de televisión, crear situaciones de que un hombre llegó y encontró a la mujer. Sabiendo todo el mundo que es un montaje, vamos a bajarle un poquito a las redes sociales y a los views de las redes sociales que tienen a uno ya demasiado harto. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Lo podemos presentar ya? Se está le montando el Ambo. Vino en el Ambo. Vino en el Ambo. Llegó con humo. Vino en el Ambo. Vino en el Ambo. Vino en el Ambo. Vino en el Ambo. Vino en el Ambo del año y aquí está. Ahí mamacita. Aquí está la lámpara. Bienvenido, lámpara. Eso. Y la fanfaria y todo. Pam. No, no, espérate. Ven, espérate. ¿Y esa es la fanfaria? No, espérate. No hay cuarto para nadie. Mira para acá. Ay. No. Mariachi, yo tenía días que no te veía. Que la fanfaria fue muy corta. Es el tiempo perfecto. Sí. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Este año sí. Ah, este es el año duro. Tres gente se buscaron este año. El Alfa, Don y Mariachi. Sí, está en esa lista. En el 2022. ¿Puedo ustedes? Dejen al doctor para allá. Dejen el trin de Cucuteo. Dejen a fulano para allá. No estamos en esos paris. A propósito, no es que yo me salte del tema. No es que yo me salte del tema. Pero yo necesito, en este programa, vamos a seguir hablando del año nuevo. Pero yo necesito que Mariachi, que es un hombre muy vinculado con esos ambientes, me explique del incidente de lo de Bad Bunny. Yo sé que eso ha corrido todo el mundo, pero no habíamos tenido la oportunidad en el programa de hablar de eso. ¿Qué opinión tiene la lámpara sobre lo que pasó y vivió el conejo aquí en República Dominicana? 47 celulares debió botar el rompelo, pan y pisarlo así. Sí, porque es que nosotros somos grupis. Nosotros pedimos la foto, llamamos a una gente. Ven, que fulana quiere hablar contigo y fulana ni está preparada para hablar conmigo. Y él ni sabe con quién es que está hablando. ¿Y por qué es lo que hace con seguridad? Pero mi pregunta es, lámpara, ¿no es el sacrificio del que lleva la vida pública de a veces tener que salir y estar en una actitud permanentemente complaciente con los seguidores? Porque si usted no está en esa actitud de no querer saludar a nadie, mucho menos, usted se queda en su casa, o se queda en un hotel, o se queda en una villa, y no tiene contacto con otras personas. El deseo de pertenecer pone a los artistas de Vargas. Hay un momento que los artistas mundiales y nacionales no tienen la atención del pueblo y ellos se la juegan, se la salen de caloquear. Porque el conejo y mucha gente más andan en Macaragua aquí cuando no quieren coro con nadie. Yo me pongo una careta en el aeropuerto. La gente no entiende lo de la careta. La gente entiende que uno es aceitoso. Robertico, unos altos romos amanecidos. Sí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, por ejemplo, en ese momento el conejo estaba bebiendo. Estaba ruling el conejo. Bailó todos los pases que había que pasar. Dice que estaba ruling. El conejo en un pario de pilitas pedía a Fefita la grande que hay que ponérsela. No. Y la cosa allá arriba papata, 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 papata. Y él no, Fefita. Tiene que ir, tic, 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 tic. No, entonces, mira qué pasa. Yo me pongo el respiro de la careta. Pero yo lo que siento es que usted no está justificando. Justificando, mariachi. Y eso tiene justificación, mi pregunta. Se robaron todos los manteles de su hotel desde donde estaban el conejo. Se los llevaron todos en la cabeza. Él armó, dique, un pario de los piratas del Caribe. Oye, y se pusieron unos collares que habían ahí de Navidad. Armaron un desastre. Roberto, el alcohol hace cosas. Entonces, esta mujer viene dando tanda desde allá. Mira, le llamó a la tía. Le llamó a la abuela. Llamó. Hay dos perritos, dique, que le puso babonio a los perritos. En videollamada era. En videollamada. Y al final, oye, ¿qué pasó? La foto no era para ella, pero estaba ella posando. Era para la niña. Fíjate. Qué inoblo. Vamos, y una foto para la niña. Pero era ella. Arriba el hombre. El tipo es alto romo. Ese romo quedaba en los risoles. Pero usted no lo justifica aunque él estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Dónde quedan el robo? Ese romo de risoles es malo, Roberto. ¿Un romo de risoles? ¿Eso no puede ser, hermano? No, pero el conejo, el conejo no puede estar bebiendo romo malo. Presumo que. Pero que, pero que el conejo mundial, el conejo, y el conejo está a nivel de risoles ahí. A esos tígeres le gusta una cosa, una palabra en inglés se llama all inclusive. No, hermano. Eso significa que todas las botellitas que están ahí tienen que acabar. El conejo no es de ahí, hermano. Demás de ahí son ellos. Anda. ¿Así? Tiene un proyecto de vida que ya está ahorrando. El conejo tiene una mala costumbre de por vida que no se le quita que de llevarse una toalla de los soteros. No te creo. Señor. No va a ser. Amigo mío, Roberto. Son datos y hay que darle. Él algo se tiene que llevar. ¿Algo se tiene que llevar? porque a lo artista es que le desarrolla mala costumbre. Es un ladrón se está llevando una toalla ajena. No. No, no, no. Pájale algo. Eso es un souvenir para uno recordar ese tema. Mira, lo que hay. Ese otro mañoso. Secundario. Yo dejé hace mucho de estar llevándome toallas. Él se acabó con los soteros. Yo me llevo las almohadas ahora. Él hizo una gira por Europa. ¿Usted se recuerda? ¿Qué con Álvaro Mena? Él salió con dos maletas de este país y regresó con cuatro. Una con mi ropa y la otra con almohadas. A propósito de eso, ¿qué usted hizo en el fin de año? Roberto, trabajar. Darme un baño de pueblo. Anduve el pueblo completo. Todas las provincias. Conciertos masivos, Roberto. Me mantuve a nivel... Conciertos masivos. El alfa. Andaba con el alfa. Entonces, una pregunta. ¿Y usted no vacaciona en esas fechas? ¿No se va de vacaciones? En olla no se vacaciona, Roberto. Escúchate eso. El que está haciendo diligencia no vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones de la lámpara empiezan ahora. ¿Ahora? Me voy a someter a varios procedimientos quirúrgicos. Pero vea. No, no, no. Esto es mensual. Otra vez, ¿no? Pero más lámpara. No, no, no. Vienen cosas en el rostro. ¿Pero qué usted va a hacer? Cambio de colores. Cambio de... ¿Se basa mi sociedad? ¿Pero cuál es el afán ahora? No, lo que ya... Si ya usted tiene cuadritos, ¿ya cuál es el afán suyo? No, hay una cosa ahora que uno se jala y se pone un bembe loquísimo. Yo vengo ahí. ¿Los cuadros siguen ahí o se vencieron? No, no. Eso está ahí, Roberto. Eso está ahí. Se alteró en Navidad. Cuidado. No, no. Pero espera, familia. Ya, ya, ya. Hay gente comiendo. Ya, ya, ya. Porque él tiene los cuadritos, entonces... Lámpara, pero hay que buscarle la vuelta. Roberto ha desarrollado un... Está bien. Lámpara, usted tiene que buscarle la vuelta a los brazos. El cuadro que quedó en la espalda, sigue ahí todavía. Estoy en tres ligas de vaquebol. Roberto, tres ligas de vaquebol y haciendo bicicleta. A propósito de la liga de vaquebol, ¿y cuándo nos van a invitar? Nosotros somos vaquebolistas profesionales. Debemos ir. Sí, vamos. ¿Una liga de vaquebol a las 11? No para las 11. Esa no es la hora adecuada. Se acaba a las 11. ¿De la mañana? Se acaba. De la noche. ¿Y a tu hora arrancas? No, nosotros arrancamos hasta las 8. Fue una liga de macos ahí para nosotros curarnos. ¿De 8 a 11? A 11. No, no. Hay árbitros nacionales e internacionales. Sí. Árbitros, claro. Porque hay un conglomerado de artistas que es macos que están ahí que los estamos depurando. Fulano, usted no está para eso. Usted no está para eso. Lo mismo es tapir, lo mismo es tapir, tapeando y apostando. Está bien, pero para invitar en un día nosotros jugamos. Debemos. Y le exhorto a la comunidad en general haga cualquier tipo de deporte. De deporte, claro. Yo vi artistas subiendo a tarima sofocado y roban tres calones ¿y qué es lo que pasa? Y de que cantan dos canciones, dame agua. Anoche había uno que me echó dame agua. Roberto, yo tengo una pregunta a Mariachi. Ten cuidado con la pregunta en el 2017. Ya que hiciste tantas animaciones en el 2022, en diciembre, entiendes... Si no te llamaron a ti, no tengas de chimoso también. ¿Entiendes tú que debe estar nominado en premio soberano como animador del año? ¡Ay! Está buena, está buena. ¡Privicia, primicia! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Cuidado. Yo no creo que tomen eso en cuenta. Ese premio en el 2019 yo dije que era mío y entró una cosa que ustedes saben y me lo guardaron ahí. Ese premio es mío, Roberto. O me voy a tener que encadenar ya en la Plaza de la Bandera y la Marcha Negra. ¿Pero para qué? Porque me toca ese premio. Pero mi pregunta es ¿y la premiación la van a hacer? Porque ustedes están peleando por una cosa de no estar en la pantalla. ¿En este año 2020 ustedes tienen que hacerlo, profesor? Pero tienen que hacerlo. Pero alguien le dijo que van a hacer eso. ¿Yán Carlos? ¿Yán Carlos no dijo que eso se va a hacer? Entretenimiento, Roberto. Sí, está bien que es entretenimiento, pero alguien le dijo a usted que eso va a hacer. Recursos, recursos. O sea, usted está jugando con mis sentimientos. Yo le voy a decir algo. Pero la pregunta. Todos estos jóvenes que tienen cosas con esas páginas y demás se nutren mucho de esas premiaciones. O sea, que yo sería muy provechoso para ustedes. Roberto, yo lo necesito. Mire, Roberto. Pero la pregunta mía es, por ejemplo, ¿qué toman en cuenta para premiar el animador del año? Por ejemplo, María Chiganoya. Claro que yo ganó. Nadie animó a Máquina. ¿Quién va a ganar a Caroline, entonces? No, porque Caroline vamos a elegir dos, la parte femenina y la masculina. ¿Qué nombre? Ah, pues no sé, ¿y Álvaro? Se fue de ahí. No, yo no. Dónde está María Chistón me va a poner. No, yo necesito ese premio. ¿Por qué usted necesita ese premio? Marca Paíto, es alto de premios internacionales, tiene que darme uno a los cargos. ¡El verde! Usted está cansado de los premios internacionales. Nadie se cansa de los premios internacionales. ¿Cuántos Grammys? Nadie se cansa de los de afuera. Tenemos dos Grammys, un premio juventud. ¿Dos Grammys? Sí. Perdón. Es uno. Perdón, 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 perdón. ¿Son dos? Triple. De anexo. Son dos Grammys. Él ha hablado ahora, perdón, pero él ha hablado ahora de que él tiene dos Grammys y no era uno solo. Canción Urbana del Año con Altura, compositor del año 2019, Mariachi Buda. Confirmado. Qué duro. ¿Y el otro? Recuérdate, Roberto. ¿Qué es uno y la placa dice que son dos? Son dos. ¿Qué es uno y la placa dice que son dos? No, 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 no. Compositor del Año es una cosa, solo. Y la canción con altura que estaba en ese álbum ganó también. Son dos. Entonces, mi pregunta, ¿y el premio juventud es qué? Cogí una colita con un disco ahí. También. Me tocó, por decir tres palabras, una cosita ahí, una escritura. Del anillo me toca. Placa de platino tengo. Cico de oro en España tengo. Señor. Toda la placa la tengo en los premios internacionales de Roberto. Persona masculina del año por los premios juventud. De aquí no voy a tener nada en mi país. Animador del Año, Mariachi. Lo merece. Le toca, le toca animador. Ojalá, Mariachi, que ustedes salgan gananciosos. Me dicen que van a hacer el premio en marzo. Sí, en marzo triple. Atención, Emily. En marzo. En marzo lo van a hacer. En marzo, no. ¿Triple? Lo van a hacer en marzo. En marzo. Sí, pero díganle que lo hagan después del 20 para que no choquen con el clásico. Así es. Atención, coronita. El clásico. No, es fuera de marzo. No, que vamos todos para allá. Vamos todos. Oye, pero primero que el país completo va para el clásico, lo primero. Y lo segundo es que todo... Ustedes pueden bajar algo. El país completo, los 10 millones no lo vamos a ir. No, la mitad. La mitad. Va a una parte. Diga que mucha gente va, pero no diga el país. Bueno, la mitad. ¿Y dónde cabemos? Va a muchas personas, pero... No, y el tour mío está soldado. Ay, que tú tienes un tour, eh. No, ya está soldado. Roberto, también. Yo tengo un tour con Jaimito, eh. Con Jaimito Santana. Hay un grupo ahí. Óyeme bien, yo hice el tour. Atención, Nelson. Yo hice el tour y lo dije aquí. Lo dije en el mismo golpe. Lo subí a las redes sociales y ya estamos soldados. Cuidado. En 10 días. Cuidado si tú estás haciendo el tour que están haciendo mucha gente de lo que van. ¿Cuál? Que el tour de allá afuera, el play, no hay adentro. No. No hay adentro, eh. ¿Qué? No va a dar vuelta en Miami ni que mira qué bonito este edificio. Estamos aquí en el clásico. Lo mío. Y 10 por los cheques de la selección. ¿No estamos en eso? No, lo mío es con Charter and Travel. Ey, que esos cinco marquen allá. ¿Qué? Eso es buenos asientos, tique aéreo, buen hotel. Por ejemplo, ¿en qué hotel usted va a dejar a la gente allá? En el Hilton Lagon. ¿A dónde? Cuidado. ¿Alto nivel? Ey, cuidado ahí. Eso está cuadrado, eh. Deme la dirección. En el Hilton Lagon. Búscalo ahí en Google que tú tienes internet, gracias a Dios. Eso está muy lejos del play. Tú en el hotel. Roberto, si usted está escuchando algo. A 15 minutos del estadio. Como tiene que ser. Ya. No, a 15 minutos en Guagua. A 15 minutos si no es día de semana. Transporte incluido. Roberto. Lógico. Usted escuchó a Albert, ¿verdad? Ya es un permiso, un domingo faltando. No, porque el profesor se va conmigo. No, no vamos todos. Pero no vamos a ir juntos, ¿no? No, no vamos a ir juntos. Pero nos vemos allá. Creo que no vamos a ir juntos, ¿no? No, no vamos a ir juntos. Me parece que no. No, no vamos allá. Yo voy a ir, pero me parece que no vamos a ir juntos. No vamos a tener ese tiro. No, que yo no puedo meterme en la diánsica. No, Roberto, ven con nosotros. Debemos irnos juntos. Me complico. Pero mire, le tengo el hotel, le tengo el transporte, le tengo la comida, la boleta de entrada. Le tengo los tickets para entrar al play. No, no vamos a ir juntos. Le tengo que contar lo de la ola y la cosa. Pero ahorita no lo va a hacer. Sí. Usted vino para que le haga ese cuento al paso. Qué difícil. Eso no lo va a hacer al paso. Querido, ¿cómo estuvo el final de año para usted? ¿Y qué usted le pide a la gente que haga diferente para que el año sea diferente? Siempre hablamos de que queremos tener un año extraordinario, de buenas cosas, pero eso requiere una serie de cambios también y de posturas del ciudadano. Entonces, ¿qué usted recomienda, querido? Sí, lo primero que quiero es tratar de respaldar como abogado no contratado, Albert Mena. Recuerden gigantistas de San Francisco que él quiere su pueblo, pero hay un principio jurídico. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Las águilas cayeron primero en el escenario y él mantuvo su fidelidad partidaria en el orden belgolístico. Es parte de mi personalidad. Secundada la defensa, señor. Luego, segundo, lo relativo a lo que dijo el señor Salina en México, relativo a la fama. Sí, claro. A ver, usted tiene una expresión en una canción que dice pago el precio que me exige la fama. ¿Qué? Que tener seguidores, gente que lo quieran, que lo admiren en el mundo político, en el mundo artístico, es una proeza porque no todo el mundo le cae bien. Cuando usted tiene seguidores, ande preparado para pagar el precio de la fama. Dele cariño a la gente, tómese la foto, hacerte el surfing, dele el abrazo porque eso es algo que usted lo ha cultivado y Dios le ha dado el talento de tener gente que lo admiren y lo quieran. Vamos ahora a la respuesta. Esos son los fans normales. El fan de República Dominicana tiene una especialidad y voy a decirte cuál es. El fan dominicano no se tira una foto porque se quiere tirar una foto contigo, María Chivalver Mena. Ven para que brille conmigo. Sí. Esa es. Arrancamos ahí. Es el clásico. ¿Tan humilde eso? Ven que la mujer mía es loco contigo. Ponte ahí, ven. Ven, 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 ven. Pero que al final uno no sabe quién le dijo a él. O sea, a veces uno se pregunta. Ok. Porque uno a veces no tiene la actitud para estar brillando, ¿verdad? Ven para que brille conmigo. Yo no quiero brillar. Ya brillo demasiado. Es difícil. A veces acompañado de un sucio viejo. Ven, sucio viejo, ven para que brille conmigo. Sucio viejo. Sucio viejo, ven para que brille conmigo. Bien. Retornando entonces a la respuesta. Sí. A la respuesta, Robertico. Oiga lo siguiente. Los psicólogos plantean la teoría de que no se tiene resultados distintos haciendo lo mismo. O sea, si usted quiere cambiar en lo financiero, en lo conyugal, en lo social, en lo que fuese, tiene que tratar de practicar cosas distintas a las habituales. Exactamente. Cambio de financiero. Por ejemplo. Haga un lío, paguen este, vaya para la otra. Ay, pero lo dijo. No. Es exactamente el manejo de su propia finanza, el manejo de su propia relación conyugal, el manejo de su propia relación vecinal con el entorno de los vecinos, de su relación profesional. Es decir, que lo primero que tenemos que reflejar es un cambio de pautas de conducta, de patrón de conducta, para entonces lograr resultados distintos. Pero sí creo que el ser humano que piensa en avance, que piensa en desarrollo, que piensa en progreso, tiene que pensar en el análisis. Al final de año para practicar cosas nuevas, para tener objetivos, logros, metas nuevas, tiene que ser en base a un cambio de patrón de conducta. de septiembre con las personas, con las ex-personas. ¿Cómo con las ex-personas? ¿Ya la persona no es la persona? ¿Y ya la persona no es la persona? Ya la persona no es la persona. ¿Ya la persona no es la persona? No, no, no. Salió de las notas. Y llegué a la conclusión de que los viajes hay que hacerlo solo y que en este nuevo año quiero una nueva persona. Y más en Colombia que hay tantas mujeres bonitas. Exactamente. Sobre todo eso. Sí, sí, sí. Dígame usted, Albert, ¿qué usted quiere hacer diferente o qué usted recomienda hacer diferente para que el año sea diferente? Profesor, ser un poquito más amable, ser un poquito más comprensivo, andamos muy agresivos en las calles. El año pasado vimos muchos acontecimientos en tapones, en accidentes y demás. Creo que debemos hacer un encuentro espiritual cada uno que puedan meditar, que puedan buscar un poquito más de Dios porque al final del día no hay nada que te pueda dar mayor tranquilidad que Dios en nuestros corazones y eso tú lo puedes hacer de una manera gratuita, solo poniendo de tu parte, solo enfocándote en buscar esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo te la da Dios. Así que mi recomendación es esa para este año. Después que usted haga ese ejercicio, todo lo otro llega por añadidura. Eso es así. Aquí está el hombre de la ola que venga aquí Arnaldo Pacheco. ¡Amarillo y negro! ¡Amarillo y negro! Oh, lo hago aquí. Ok, dime. Bien. La ola. Empezamos desde allá, Ñongo. Viene la ola, la ola, la ola, la ola, la ola, la ola. Súbete, Ñongo. Guau, me lo van a hacer aquí también local. Yo quiero que usted explique brevemente, por favor. ¿Qué fue lo que le pasó? Explique lo de la ola primero, no entro con... Explique lo de la ola y también, ¿cómo usted se sintió? Es duro. Préndame una silla porque esto hay que... Sí, sí. Está entropiado, está entropiado. Esto es un cuento, esto es un cuento. Con ese evento desafortunado que uno no se lo desea, que uno... Perdón, que uno no se lo desea a nadie, ¿eh? Mira, realmente, primero que nada, ¿cuál es mi cámara aquí? Buenas tardes a todos los... ¿cuál es mi cámara? O prorológico. Muy buenas tardes a todos los amables televidentes que como cada domingo y año tras año nos complace con el favor de su sintonía a través de Tele Sistema Canal 11. ¿Cómo año tras año? Pero permítame entrar con su... Cumple 30 años en el aire hoy. No, mira, realmente, yo estoy en un segmento allá de las Águilas que se hace en el prejuego. ¿Cómo se llama el segmento? Pacheque. Cuidado. Nombre propio. Con Bumper y... Con Bumper y todo. ¿Cómo que se llama? Pacheque. Se hace... Se hace una entrevista, se le hace una entrevista a los peloteros, eso es antes del partido y luego en el sexto, en la baja, yo hago una interacción con un fanático. No es el hombre que no te ayudó. ¿Cómo se llama el segmento? No, mi amor, Pacheque. ¿Estás ready? Pero mira que es lo que pasa, realmente eso tiene que ver mucho con la envidia de la gente en el trabajo. Le metió una envidia. Le metió una envidia. Le metió una envidia ahí. Le metió una envidia ahí. ¿El Belal? ¿Por qué va? ¿Me va a abandonar? ¿Para dónde va, Belal? No, me va a abandonar. ¿Pero qué? No, me va a abandonar. Y este escape. ¿Me va a abandonar? No, no. No, no. Ey, atención, perdón, atención las águilas. Hay guerrillas ahí. Póntate aquí. La desgracia. En el cuerpo de animadores hay guerrillas, eh. Ponte aquí, mi amor, Mi pregunta es, ¿es verdad que van los dos hoy? Sí, señor. El juego de hoy es Águila y Licea. Águila y Estrella. Tú sabes que a partir de ya está activado el Yo Confío, el Pugio Amarillo. Profesor, pero perdóname. Profesor, discúlpeme la pregunta. Mi pregunta es... Ando con una media de Goku, enfócate aquí. En qué, ok. Está activado el Yo Confío, ok. ¿En qué usted confía? En que las Águilas van a pasar a la final. Porque son momentos difíciles ahora mismo. Pero le metí en un 5-0 ayer, ¿no? ¡Ay, qué duele! Estrellita brillante. Sí, pero estamos líderes en blanqueada en la temporada. Sí. 5-0. Yo por favor no le damos seguimiento. Pero fue un 5-0 que le metieron anoche, ¿verdad? Le metieron 6-9 y 5-7 de carrera. Sí, los equipos que están compitiendo, los que no están compitiendo como el escogido y los toros, ya... Sí, son equipos que a esta altura del juego ya no van a compartir. Perdón. Yo me he enfocado en lo del momento, que es el round robin. Lo suyo el día a día. Lo suyo el día a día. Es el todo contra todo. Sí. Yo no estoy hablando de cuando la temporada empezó. Y eso pasó. Eso pasó. Yo no estoy hablando de lo de anoche. Nos metieron un 5-0. Perdón. Ese 5-0 no ha ocurrido ya... No ha sucedido un nuevo juego después de ese. No. Todavía. Yo estoy al día con lo que está pasando. Lo único que nos salve... Estoy al día, ¿no? Porque lo último que fue, el 5-0 no fue. Sí, señor. Ah, pues yo estoy actualizado. Lo único que nos salve es que concomitantemente con ese 5-0, nosotros tenemos 5-0 en cuanto a blanqueadas. Le hemos metido 5 blanqueadas a todo el que ha pasado por ahí. Eso es secundario. Perfecto. Pero anoche, ¿qué pasó? Anoche se jugaron dos partidos. Eso pasó ya. Eso pasó ya. Nada más no hable de ese. También perdieron los gigantes. No. Tenemos un chancecito. Con un jorrón con base llena de Emilio Bonifacio. Sí, ya lo se está. Capitán. Increíble. Increíble. Hable ahora. Emilio Bonifacio dando jorrones de altura del juego. Hable ahora. Óyeme bien, que está puesto para mí. No debió borrecer tú y anoche, debió dejarlo. ¿Qué puso? Mira la diferencia de nosotros. ¿Nosotros qué es eso? Albert Mena tiene un conflicto emocional con estas cosas. Porque Albert es un tipo en alma, corazón, cuerpo y todo, y espíritu, está muy concentrado en que las águilas ganen. Pero el primero que se emociona cuando modifacio de un palo es él. Ni que son panas, que son panas. Esa reacción es extraña. Tantas veces que te dije, Albert, que uno de los mejores peloteros que tenemos en la liga es Bonifacio, años después fue que creíste en mí lo que yo te decía. Pero bien, no vamos a discutir. Pero oye esto. Pero lo que estoy diciendo. Traeció a la vista. Oye, mi sentimiento es real. Pero la realidad. Pero ven acá. Oye, mi sentimiento es real con Hotel Bonifacio. Aunque sea contra las águilas. Mi sentimiento es que el hombre se vaya de 5-5 con la base vacía y que no anote. Ay. Sí, porque lo mismo es que sube el promedio de él, pero que no gane. Solo que brille él. Ahora, ese palo usted lo gozó ayer. Oh, pero claro. Venga acá. Y no me compadre. Mi hermano fue a mil pies con la base llena. Y no fue un equipo que es mío, un palo gigante. Que rompe y haga de todo. Ahora, donde él no me puede maltratar así es con las águilas. Con la título de Dios. De 4-4. Sí, se le pegó ese palo ahí. Albert, pero tú tienes un choque de emociones muy grande. ¿Tú tienes mucho lío? Un triángulo tiene. ¿Por qué? Porque yo veo que tú, imagínate tú una final que te pasa eso. ¿Qué va a ocurrir contigo? No, yo entiendo que él en una final da triple con la base vacía. Oye, para ayudarte a ti, oye. Un triple con la base vacía. Con la base vacía. Con la base limpia. Y dos aos. Y dos aos. Y después el que venga, el que venga, que se ponche. La yacente, levantó en el cibao, levantó en el cibao. ¡Uy, señor! Pero, ¿cuánto individualismo para la polifaza? Ay, Dios mío. Entonces, cuénteme qué pasó. Mire, mire que lo que pasa. A mí me dan la oportunidad de hacerle, tú sabes, tú has ido al estadio cibao, Roberto? Sí, para hacer mil años. ¿Eh? Hace mil años de eso. Mira, el estadio cibao se caracteriza por algo. Hay muchos fanáticos pintorescos. O sea, está, ¿qué es un Junior Bouty? El Mago, ¿cómo es? Cucharisma. Cucharisma. O sea, tú ves el estadio y es un alma, una... Muchísimo, exacto. Muchísimo, muchísimo. A mí me toca entrevistarlo uno por uno. Yo agarro a Rudy, a Junior Bouty y le digo, Junior, mira, en el sexto, yo te voy a hacer una entrevista corta. Te voy a preguntar cuántos años tú tienes viniendo al estadio y te voy a decir que haga la ola. Oye. Que la ola es algo muy característico del estadio cibao. Emblemático. Y no importa que el equipo de las águilas esté perdiendo. Esa ola se hace sí o sí. Entonces, ¿dónde está el detalle? Hubo un personaje que fue invitado ese día al partido a ser animador del estadio. Que fue Wilson Suez. Wilson Suez, que tiene una cosita, tiene una arenita. Que debe venir a este programa. ¿Y por qué usted no lo invita? Tú nunca lo he invitado. No, 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 no. A Wilson hay que traerlo. Hay que traerlo el programa. ¿Para qué le aclare eso aquí? Sí, lógico. ¿Y por qué a Wilson no lo trae, en verdad? Bueno, está el triple. ¿Cuándo viene él? Que él viene. ¿Él viene? Ah, pues está bien. Entonces, mira qué pasa. Yo le digo a Wilson, Wilson, mira, mi amor. Yo voy a salir un tiro de cámara para la televisión. Cuando ven aquí, cuando tú veas que Junior Bustín mande a hacer la ola. Porque es que hay un error. ¿Pero para qué tú lo involucras? Termine el cuento. Es que hay un error. Qué barbaridad, Pacheco. Es que la gente cree que mi micrófono estaba amplificado en el estadio. Y mi micrófono estaba amplificado para televisión. Pero Lidomeme y Tornicleto saben eso. No, no lo saben. Pues explíqueselo porque ellos son las... Eso es lo primero que había que saber. No lo saben. Ese fue el error. Pero mira. Atención, Lidomeme. A Lidomeme. Atención, Tornicleto. Atención, Negro Yoro. Y Débora Grano también. Atención, por favor. Atención. Entonces, ¿qué pasa, Roberto? Que yo le digo a él, como tú estás con el micrófono amplificado... Me dicen que uno de los agitadores más grande era Yosele, que le mandó ese video. Sí, sí, sí. A todo el mundo. ¿Cómo fue? Dice que Yosele lo ha mandado. Yosele. Yo le digo a él. Pero comienza otra vez, nos perdimos ya. Déjame empezar de nuevo. Mira qué pasa. No, no, espérate, Pacheco. Otra vez no, Pacheco. Ya sabemos una parte. El tiempo en televisión es caro. No, entonces, Roberto. Yo le digo a él. ¿A quién usted le dice? A Wilson Sweat. Wilson, mira. Ven acá. Vamos a ayudar a Junior con esto. Como tú tienes el micrófono de animador del estadio amplificado, anima a la gente a que hagamos la ola con Junior. Y dile que vamos a salir en televisión, que el dominicano lo que quiere es salir en televisión. Hay que escuchar a dos campanas. ¿Qué pasa? Que yo le digo eso a él. Y le digo, Junior, ¿cómo tú estás con un personal emblemático? ¿Cuántos años tú tienes en el estadio? 40 años. Pero me dicen que tú aquí en el estadio haces algo muy importante. ¿Qué es lo que tú haces? Y dice, la ola y lucha. Pues muéstrame ahí cómo es. ¿Qué pasa? Que Wilson agarra el micrófono y se lo pone aquí atrás. Porque él entiende que en Bleacher allá traen preferencia. Lo van a decir, lo van a escuchar decir, vamos a hacer la ola. Entonces, obviamente, el que esté en Bleacher y allá atrás, no sabe lo que estamos haciendo. Pero Wilson no sabía que era para televisión eso. Claro que sí. Incluso, espérate, aguarda. No la manda a hacer. Se queda, o sea, trata de hacerlo con lo que están ahí, de que pan y malo y la vaina no sabe. Cuando ya yo vi que no había nada que hacer, yo le hice a mi camarógrafo así y pasé a cabina con los muchachos. Ahora bien, cuando yo agarro a Wilson... A la cuánta fue que usted pasó, padre. ¿Eh? A la cuánta. ¿Cuántas veces usted intentó hacer eso? Cuatro veces. No, no, no fueron cinco triples. No, y yo no. Yo le dije, enséñame cómo es lo de la ola. Vamos arriba, vamos arriba. Él, una ola. Pero se quedaba una ola ahí, en la arena. Lo dejaron solo. Ninguna influencia. Otra ola. Ahí viene una ola y una olita. ¿Tú viste el último álbum? ¿Tú viste el último álbum de Vapone? Es una canción romántica. Que la ola solo baña la arena. Ajá. Así mismo. Así quedó todo. Lo dejaron solo. Con la espuma, con la espuma, me dejaron solo. ¿Tú sabes qué es lo grande de eso? El animador con menos credibilidad. Es ahí, es ahí, el animador con menos credibilidad. Cuando yo le digo, oye, cuando yo le digo, Wilson, mi amor, pero yo te pedí eso. Ay, que mi micrófono no estaba para televisión. Pero el de micrófono de la televisión es mío. Pero yo te iba a dar tu break para que te enfocaran. Ahora. Pero una pregunta. Si Albert M. no hubiese estado ahí, eso no pasa. Pero una pregunta. Lido Meme sabe eso ya. Ya yo le expliqué. ¿Quién le explicó? Me voy, me voy, me voy, me voy. Seguimos, seguíndote en compensatorio. Publicidad y cuando regresemos. Más del programa. Gracias a nosotros. Más del programa. Mucho más.